Buenas tardes, ¿qué impresión se saca de esta derrota? Bueno, creo que la derrota hoy la propiciamos nosotros, quizás es más de mérito nuestro que mérito de Santa Úrsula, que dentro de eso, Santa Úrsula tiene un mérito terrible, pero quizás somos nosotros quienes les permitimos que se adelanten y sabíamos que si ellos se adelantaban aquí iba a ser muy difícil, teníamos el control de partido, hoy cambiamos sistema para tener muy controlada segunda jugada, tener presencia en el área, tener presencia por fuera y creo que durante la primera parte se dio eso, Santa Úrsula salvo alguna situación a balón parado no nos inquietó, nosotros tampoco generamos mucho, pero sí es verdad que estábamos todo el rato viviendo en campo contrario, nuestros centrales prácticamente pisando línea de medio con tranquilidad hasta que en una circulación perdemos pelota, perdemos pelota sin necesidad y es un mano a mano limpio de Stefano que define bien y eso nos obliga a cambiar idea en la segunda parte y por el partido a romper la idea y el control que teníamos, a ser un poquito más agresivos, a permitir que ellos corrisen más al espacio y termina viniendo el segundo. Creo que durante ese transcurso tuvimos tres o cuatro muy claras, un golpeo de Héctor en una juanza ya en el punto de penalti que la pega horrible, que está solo, Galván otro pase atrás para hacer el 1-1, otra situación de José Álvarez para hacer el 1-1. Creo que es de esos días por contra de Lanzarote y por contra de Gran Tarajar el otro día que creo que hicimos mucho más, mucho más que lo que nos llevamos. ¿Ha sido el partido tonto de los últimos tiempos? No, no, porque creo que hicimos buenas cosas, no fue un partido en el que no apareciésemos, hay partidos que hemos estado peor, quizás el día era en Tarajar por las condiciones que estábamos peor, por ahí estábamos enchufados, hoy mi sensación es que estábamos enchufados, pero se dio, se dio una situación en la que iban pisa pelota, estaba la circunstancia de la lluvia, estaba la pelota mojada, pisa la pelota y Estefano se la arrebata en una situación que no era para nada peligrosa. Y de fin o bien, entonces ahí cambia todo, cambia todo el planteamiento de la semana, cambia la situación, porque es verdad que nosotros queríamos dominar y sentirnos cómodos y mi percepción desde fuera era esa, pero todo iba a cambiar si se adelantaban ellos, entonces se dio, se dio y es mérito de Santa Úrsula, obviamente es mucho mérito, pero creo que nosotros una vez más propiciamos que el rival se adelante, son pecados de filial, se podría decir, pero por suerte o por desgracia estábamos cometiendo pocos pecados de filial, lo que no tenían líderes con colchón. Ahora estamos cometiendo algún error más de los normales, quizás estamos cometiendo los errores normales o los errores propios y nos está pasando factura aún así, pero bueno, el año no va mal, seguimos manteniendo el colchón con muchos de ellos y seguiremos, seguiremos, viene un tramo bonito y seguiremos insistiendo. Resultado justo, por lo tanto, ¿no? Sí, porque ellos metieron dos goles y nosotros cero, entonces dos a cero, pero creo que no, creo que en la primera parte merecimos nosotros bastante más y que cuando el partido se volvió loco, cuando el partido empezó a pisar las dos áreas tuvimos muchas ocasiones de gol, ellos materializaron, nosotros no, entonces si eso es justicia, pues es justo, pero creo que a golpes, a sensación, a idea, a control o descontrol, creo que si la distancia debe irse a favor de Santa Úrsula, no creo que fuese por remató un gol. ¿Esperamos un rival tan contundente así de esta manera? Sí, Santa Úrsula está haciendo un año, ya lo decía yo, previo al partido, un año espectacular, tiene futbolistas de muchísimo nivel que te castigan, no solo se defiende, sino que ataca con buenas armas, ataca con nivel, ataca con sentido y no podíamos permitir esto, no podíamos permitir errores groseros, teníamos que intentar que ellos fuesen los que elaborasen, que ellos fuesen los que arriesgasen y se dio al revés, en un campo de estas dimensiones, en las que es fácil robar por dentro, en las que nos cuesta más elaborar porque todo es mucho más próximo, el que se adelantara tenía mucho ganado y dentro de ese control lo intentamos, lo intentamos, pero no se nos dio debido a ese error que creo que ni propiciaron a ellos, es un error muy grave de nuestro central que en ocasiones nos da cosas y en ocasiones nos quita, es decir, el riesgo que asumimos nosotros en salida de balón, el riesgo que asumimos nosotros siendo tan amplio y tan atrevidos, muchas veces te permite generar ocasiones de gol y otras veces hace que el rival te la genere a ti, quizás exponiéndose poquito, pero bueno, es parte del proceso, estamos bien, si hacemos una nota global, si vamos a la balanza, creo que de momento es mucho más que positiva, nadie nos esperaba aquí, nosotros mismos entonces tenemos que seguir insistiendo, tenemos que recuperar gente, tenemos que descansar y recibir el sábado al marino. ¿En el ambiente y en la actuación arbitraria por último? Bien, bien, la verdad es que el ambiente es bueno, el ambiente fue muy bueno y yo trato de no decir absolutamente nada de los árbitros porque siempre puede ser normal, entonces hoy hemos perdido por demérito nuestro, entonces nada que añadir. Pues nada, suerte y buen viaje. Gracias. Gracias.